¡Suscríbete al canal! Porque aquí está la herramienta, es la hora de luchar. En carritos, en la espalda, si es necesario. De todos los bañados y de todo el Paraguay, arriba, mañana necesitamos sacudir las calles. Juventud, muévanse. No solamente por lo que estamos pasando ahora, sino que por nuestro futuro. Nuestro presente también cuenta y si hacemos algo ahora vamos a hacer historia y vamos a cambiar realmente lo que necesitamos para vivir mejor en una vida. Los negros, campesinos, la gente de la calle, se construye día a día por comerse un pan, por llevarse un pan a la casa. Para ustedes no es la cumbia. ¡Cumbia, Flora del Tampo! 20 cuadras de acá está el río. Por ahí. Si nosotros vemos esto, sabemos que es canal del río. Esto era nomás luego río. Pero con un buen trabajo y si el gobierno realmente se interesara por esta zona y por la gente que vive en esta zona. Esto hace rato... ¿Hay 20 cuadras de gente inundada entonces? Se está ocupando el predio del agua. ¿Por qué se está ocupando? Porque la gente viene del interior por cateura. Porque la gente está hambreada en el interior, señor. ¿Para qué vamos a negarnos? ¿Para qué vamos a...? Estamos a 15 minutos de Asunción. Ellos nos ven porque no quieren ver. Quieren estos terrenos para construir fábricas. Hubo un tiempo en que estaban peleando para echarnos porque querían traer unas fábricas, un río tinto, parece que era uno. No, no, y todo lo que ellos quieren. Sí, fábricas industriales y parques industriales querían traer hacia acá también. Por eso están adquiriendo estas tierras. Y que esto no es solamente culpa del río. Sabemos que son zonas inundables, pero que no es solamente culpa del río, sino que también es causado por el gobierno para echarnos de las tierras. Son camioncitos pequeños, particulares los que entran, inclusive camiones que nosotros, porque conocemos, por amistades o por contactos, conseguimos para sacar a la gente de acá. Porque si depende de las autoridades, realmente acá no vamos a morir ahogados. Nosotros los muertos sabemos lo que pasó en Kulubatí. Nosotros los muertos sabemos lo que pasó en Kulubatí. Nosotros los muertos sabemos lo que pasó en Kulubatí. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente. Y que había una orden precisa, que había que matar a tres dirigentes. Entre esos estaba Rubén Villalba, un señor de apellido Ortiz, y una persona conocida como Pindu, que eran los dirigentes más fuertes. Herber Lodera conversa con el otro jefe que iba a ingresar por otro lugar, porque el ingreso era por dos lugares, uno hacia el norte, otro hacia el sur. En un círculo pequeño, con la fiscal Herber Lodera y el jefe Sanabria, lo que dijo en un momento dado es de que su cliente iba a disparar uno o dos tiros, pero que eso era una historia. Y nosotros interpretamos que ese cliente era una persona que se infiltró entre los campesinos y que iba a realizar esos dos primeros disparos a fin que la policía tenga un pretexto de poder disparar contra los campesinos. Pero ¿cuál fue el error? Eran dos frentes, el de Lodera y el de Gamarra. En ambos lados había apuestas, o sea que había una cuestión de quién se llevaba el premio mayor. Que usan fusiles Galit, con los que la mayoría murieron. Esas pruebas lo hizo desaparecer la fiscalía y aparecen que supuestamente fueron ejecutados con balines de escopetas, cosa que no cabe, eso no cuadra. El error fue justamente el no poder salir porque hubo un forcejeo entre el campesinado y los policías que estaban ahí. Y se escucharon los dos disparos y de ahí viene el ametrallamiento. Se borró con el helicóptero, siendo que los propios policías dijeron que sí, que había suficiente material. Pero cuando ellos vieron que ahí hubo una matanza de campesinos y policías y con armas de la propia policía, entonces borraron la evidencia y aparte de eso también se registraron el ajusticiamiento de campesinos. Entonces por tal motivo ellos hicieron desaparecer esas pruebas. Sobre esa masacre de Curugatú se montó el golpe de estado y el asalto por parte de las multinacionales del poder político. Entonces son dos elementos fundamentales que están en juego detrás de los compañeros que están presos hoy día. Si ellos salen libres, se pone todo en cuestionamiento. Alrededor de 10 millones de hectáreas de tierra que son malhabidas, están en forma irregular en manos de propietarios particulares. Y también se desmonta la causa fundamental que está detrás de la masacre de Curugatú, que es el triunfo de Cartes, que en definitiva es el triunfo de las multinacionales en nuestro país. A la huelga, a la huelga sí, a la huelga madre yo voy también. A la huelga sí, a la huelga mí, yo por ellos madre, ellos por mí. A la huelga compañero no vayas a trabajar, porque aquí es la herramienta, es la hora de luchar. Porque aquí es la herramienta, es la hora de luchar. Nos organizamos como sindicato y fuimos brutalmente despedidos, 51 compañeros, al tercer día de presentar nuestro sindicato. Nosotros tuvimos cuatro meses, casi 130 días tuvimos crucificados. Yo decidí acompañar a mi marido de esa forma, también me crucificé cuatro meses, estuve 127 días prácticamente crucificada. Y ya el 30 de diciembre va a ser seis meses que fuimos despedidos, sin ninguna respuesta positiva de parte del gobierno ni de parte del ministro de Justicia y Trabajo. Porque solamente estamos pidiendo reposición, cómo se debe que trabajen, cómo se debe horas laborales, cómo se debe todas las reivindicaciones. Nada más nos estamos pidiendo y estamos siendo perseguidos, reprimidos de la peor manera por el simple hecho de exigir que se cumpla la ley. Nosotros bajamos 16, 18 horas, así también son 16 horas. A la huelga compañero, no vayas a trabajar. ¿Cómo resgata la soberanía y la democracia? Bueno, a través de esta modificación del artículo de nuestra Carta Orgánica de la 1666, con nuestro proyecto como sindicato nosotros vamos a poder mantener nuestros puestos. Puedan entender que la única solución para salvar la soberanía de puerto es la modificación de la Carta Orgánica. La otra solución es de crear más fuentes de trabajo y la tercera es de dar una estabilidad laboral a todos los compañeros y compañeras portuarias. Una simple inscripción burocrática, administrativa, que no debe pasar de 15 días, duró un año o dos meses. No se puede seguir tolerando que se atropelle derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a organizarse, el derecho a la contratación colectiva, el derecho a solicitar, digamos, sus justas reivindicaciones. Pero eso es parte de la política represiva del gobierno contra el movimiento sindical. En general, en perspectiva, debilitar al movimiento sindical para ir de alguna manera desmoralizando a los trabajadores en no ser parte de los sindicatos, en no concretar el sindicato y a las que ya existen, debilitarlo y en perspectiva, si fuera posible, extinguirlo. Los trabajadores del sector público hace varios años que no están percibiendo el reajuste salarial. Y por otro lado, contra el modelo esencial, contra el modelo político-económico del gobierno del señor Carter, gobierno de claro tinte neoliberal, demostrado en estos tres años, que son tres años de gobierno de fracaso en este gobierno. de que se está reivindicando por el campesinado una reforma agraria integral, de tal manera a que pueda arraigarse nuevamente el campesinado y no tener que estar saliendo de sus campañas y ir ocupando cinturones de progresa en la ciudad. La idea ya ha podido elegir usted, para que todo salga bien como va a estar el momento, pero si mi presidente de la central dice que se tiene que conversar con ellos, no tendríamos ningún problema. Pero yo en forma personal no tengo ningún interés en conversar con el ministro Guillermo Sosa. No tiene capacidad y por no tener la capacidad hemos llegado a una huelga general. Cartes y Felipo son dos tipos que no quieren saber nada de los sindicatos. ¡Cierto! No quieren o permiten sindicatos en su empresa, porque tienen un odio de clase a los trabajadores. La gente de la calle se construye día a día por comerte un pan, por llevarse un pan a la casa. Para ustedes no es la cumbia. Para ustedes no es la cumbia, proleta. Nosotros estamos cansados de la violencia, de la violencia del Estado, que vivimos con el propio, cuando no encontramos medicamentos en los hospitales, cuando no podemos acceder a la universidad, cuando las escuelas imputan a nuestros profesores y profesoras que luchan, y cuando las escuelas se caen sobre nuestros niños y niñas del Paraguay. Por eso, por nuestras reivindicaciones, por nuestros sueños, ¡que renuncie a Cartes! ¡Que renuncie a Cartes! ¡Que renuncie a Cartes! No solamente reivindicando a los estudiantes, sino también a nuestros compañeros y compañeras que tienen la misma edad y que no tienen derecho a estudiar, que el gobierno y el sistema no les dejan estudiar. Siempre tenemos que llevar en cuenta que tenemos familia, que tenemos nuestra tierra, que tenemos nuestro propio alimento. Esa es nuestra lucha diaria. Y este gobierno, eso es lo que están entregando. Bueno, para nosotros esta huelga fue altamente positiva, porque en primer lugar hubo un acatamiento superior al 50%, y los sectores convocantes hemos estado firmes en los piquetes, en las movilizaciones, en las concentraciones. Además, instalamos nuestras peticiones. El gobierno se dio cuenta de que el movimiento sindical en el Paraguay va tomando fuerza y tiene la capacidad de parar el país cuando así lo requiere el caso. Y estamos participando activamente de esta huelga general, la segunda huelga general que se convoca en contra de la política neoliberal del gobierno Horacio Cartes. Esto se ha demostrado durante este año, donde justamente se ha recortado el presupuesto para educación para el año que viene. Los compañeros trabajadores de prensa organizados hemos también hecho un llamado a dar una cobertura íntegra a esta movilización, a difundir los reclamos de los trabajadores. Y así, a pesar de toda esa persecución y de toda esa mentira que se ha difundido por parte de los propietarios, de los grandes medios de comunicación, de las patronales, de los medios, hoy estamos también conscientes de que esta huelga es necesaria, de que esta huelga tiene que ser el inicio de una serie de movilizaciones para lograr mejores condiciones de vida para todos los paraguayos, incluidos los trabajadores de prensa. Tenemos que mantener nuestra fortaleza, nuestra unidad, nuestra solidaridad, nuestra fraternidad. Tenemos que mantenernos, compañeros, para que el año próximo sea de mayor combate, de mayor lucha, hasta conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo para todo el pueblo paraguayo. y hasta conquistar el Paraguay que queremos, el Paraguay con justicia social. Le deseo feliz fin de año a todos ustedes. A la huelga, madre, yo voy también a la huelga, si hay nada huelga, yo por ellos, madre, ellos por mí. Negros, obreros, campesinos, la gente de la calle, que construye día a día, por comerse un pan, por llevarse un pan a la casa, para ustedes no es la cumbia, ¡Cumbia Proleta! ¡Rico! De este gobierno del paro nos vamos a levantar Todas las trabajadoras en la huelga general Todas las trabajadoras... Todas las trabajadoras en la huelga general 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 Gracias.